Música Comenzamos a repasar la octava fecha del certamen argentino de motociclismo Temporada 2013 en el circuito Florencio Díaz Circuito remodelado para la ocasión Se alargó la cuerda de la curva previa a la recta principal Y en esos cambios muchas modificaciones En el manejo, en la conducción, en las relaciones para cada una de las motos Que participaron del fin de semana Un total de 197 máquinas y 180 corredores Estamos viendo la serie de la categoría 110 mayores Y además te puedo asegurar que es tanto el material que tenemos Que hoy no nos va a alcanzar una hora para mostrar las series y finales Por eso la semana que viene les vamos a seguir mostrando Hoy una hora completa del campo Estamos viendo la serie de la categoría 110 mayores ¿Por qué la estamos viendo? Porque estamos viendo en acción al Totorense Y el campeón de la categoría Fabio Ventroni Con la mecánica, con la preparación del galvense Juancho de María Y vamos a ver la acción que provoca que Fabio Ventroni Quede prácticamente fuera de la lucha por las primeras ubicaciones Porque César Valdrich, quien hizo la pole Fíjense, fue derrapando toda la curva Desde el inicio hasta el final de la curva Posterior a la recta principal y Fabio Ventroni casi termina en el suelo Junto con César Valdrich, el piloto de la máquina número 128 El que se va abierto es Julio Horaci Y el que puntea es otro Totorense Se llama Navier Petrocelli Sí, Navier con N, no es Javier Es Navier Petrocelli, otro Totorense En la punta, seguido de Gustavo Aguilar El piloto de Ordóñez y Julio Horaci La tercera ubicación intenta el de Ordóñez Vencedor en varias de las fechas este año De la categoría 110 mayores Estamos en la primera serie Navier Petrocelli es el puntero de Julio Horaci Pasa a ser el segundo Y Gustavo Aguilar pierde la posición en manos Precisamente de Julio Horaci Que había hecho el décimo tiempo en competencia Y el séptimo puesto, lo había dicho el piloto de la máquina número 90 Gustavo Aguilar, el cordobés Mientras tanto, Navier Petrocelli es el líder El puntero de la primera serie a ocho vueltas Seguido de Julio Horaci Y de Gustavo Aguilar en la cuarta ubicación Aparece la máquina número 114 de Fernán Pistoni Quinto, Diego Montes Así, las posiciones hasta el momento en esta de las primeras series Reiteró, vamos a mostrar alguna de las series Las primeras que vamos a mostrar tienen fundamentos La que le estamos mostrando tiene que ver con La que participó el torrense Fabio Ventroni Que ahora está lejos de la punta Porque la punta es de Julio Horaci El piloto de la máquina número 11 Gustavo Aguilar, el de Ordoñez Se tira por afuera, no le alcanza Sigue siendo puntero Horaci A pocas vueltas de final A una, a una de final Sí, porque vamos a ver al comisario deportivo Mostrándole la última vuelta Se la va a jugar Navier para recuperar la posición Era puntero y ahora está tercero El que mantiene la segunda ubicación es Gustavo Aguilar Pero el puntero ahora es Julio Horaci Se tira Gustavo Aguilar por adentro No puede superarlo Horaci Que se le barre nuevamente Queda abierto También lo supera Navier Petrochili Mira hacia atrás, lo mismo hace Aguilar Y victoria para el piloto de Córdoba Gustavo Aguilar seguido de Navier Petrochili Julio Horaci, Fernán Pistoni Diego Montes, Fabio Ventroni Y Uriel Maceda, los que se metieron en la final de las 110 mayores Vamos a tratar de mostrarle a los pilotos que ustedes los ubiquen Lo veíamos primero a Ordoñez Al piloto de la provincia de Córdoba Gustavo Aguilar Lo veíamos también a Leandro Sosa Máquina número 95 Ganador en la primera fecha Julio Horaci Máquina número 11 Y lo vamos a ver también a Claudio Spalina El de la máquina número 95 Ganador en Ordoñez Muchos vencedores este año diferentes Tuvo la categoría 110 mayores Que además tuvo en esta fecha En Centero A este piloto Con la camiseta de Atlético Casa de Pueblo Casas Bueno, estoy hablando de la Chiva Montes Piloto de Suardi El señor que está ahí en la tribuna Maximiliano Capdevila Delantero Goleador y campeón Con Atlético Casas En este caso Tiene que ver con La Redonda Y con el motociclismo Y el que toma la punta Es Gustavo Ordoñez Gustavo Aguilar De Ordoñez No Ordoñez Apellidos Gustavo Aguilar De Ordoñez La provincia de Córdoba Es el puntero Ya sacando una diferencia Con respecto A los que vienen La segunda, tercera Cuarta y quinta Ubicación Allí aparece Metido El piloto de Arteaga Maximiliano Lugo Todo de verde Cuando Julio Horaci Se va afuera Que casi termina en el suelo Problemas Se le pega al motor Y no puede continuar Le decía que la 110 Leandro Sosa Máquina número 95 Y el 23 Es Maximiliano Lugo Piloto de Arteaga Que ganó Una de las series De la categoría 110 Mayores En su debut En victorias En serie Para el Santa Fecino Que hizo una gran serie Que la semana que viene Seguramente vamos a repasar Hoy estamos viendo la final Porque queremos saber Que pasó con Fabio Ventroni Con el piloto De Totoras De la mecánica De María Bueno Fuera de pista Se rompió el motor Y el campeón El Totorese Afuera de competencia Había ganado La serie Fabio Y se metía En la final Porque Tuvo inconvenientes Y el repechaje Quedó en manos De el Totorese El puntero es Gustavo Aguilar Franco Dirrico Máquina 34 Aparece en la segunda Ubicación En la lucha Con el piloto De Totoras Navier Petrocelli 111 1-1-1 Leandro Sosa Lo supera A Maxi Lugo Lucha por la cuarta Y quinta ubicación El 104 Pertenece a Emanuel Carracedo Piloto de El Trébol Provincia de Santa Fe Allí va en lucha franca Con Fernán Pistoni El de Casila Y Gerardo Nieto Y ahí aparece La Chiva Montes Diego Montes El de Suardi Con la camiseta Del club atlético Casas De Pueblo Casas Lo metemos nuevamente En la primera ubicación Gustavo Aguilar Ganador En Ramona En la tercera fecha De este año Y que en la competencia Anterior En Suardi Terminó fuera de competencia No pudo sumar puntos Esta vez Las cosas estaban cambiando Había ganado En Selva Pero Hubo un recargo Y terminó La cuarta ubicación En Pistá había ganado En Santiago del Estero Pudo repetir victoria Pero esta vez Los puntos Se los llevó Absolutamente todos Para la provincia De Córdoba Últimos dos giros Va en busca De los últimos metros Del Florencio Díaz Para que le marquen La última vuelta A Gustavo Aguilar Esta es la lucha Por la cuarta y quinta ubicación Entre Sosa y Lugo Gustavo Aguilar Un monólogo Del piloto De la máquina Número 90 Las cámaras se van Exclusivamente Con el Córdobés Porque en los últimos metros Terminará quedándose Con el triunfo Con la bandera de cuadros Y con la victoria Mira hacia atrás Sabe que la diferencia Es amplia Prácticamente una recta Fíjese Una recta Seguido de Franco Di Rico Navir Petrocelli Leandro Sosa Y Maximiliano Lugo Fernán Pistoni Festejaba y casi Terminaba en el suelo Junto con Gerardo Nieto Con Victoria de Aguilar Di Rico Petrocelli Sosa y Lugo Los cinco Que hicieron podio Camioneta nueva De la Regional Cuarta De Motociclismo Para la Vuelta de Honor Para que los ganadores Para que los vencedores Reciban el aplauso De la multitud Que se hizo presente En el Florencio Díaz En la localidad de Centeno Buenas tardes La alegría Del aplauso del público Miguel, mire Está triste el churro